Terminó siendo un día de trabajo fácil Yo creo Iñaki que a nadie le ha sorprendido que salieran victoriosos Si, sus seguidores estarán contentos con la victoria Y a mi me gustaría verlos jugar de nuevo muy pronto Y con esto terminamos esta tarde nuestra retransmisión Gracias a Iñaki Cano que nos acompañó durante el partido Bueno, ha sido fenomenal Juan Carlos Y desde aquí amigos, adiós a todos Gracias a todos